Entre gritos de campeonas, campeonas y con Madrid a sus pies fue recibida este lunes la selección española en Madrid-Río por la conquista del Mundial Femenino de Fútbol. Después de un eterno vuelo desde Australia, las jugadoras recorrieron en un autobús descapotable la capital antes de llegar ya de medianoche al mismo lugar donde en 2010 celebró el Mundial la selección masculina. Un fin de fiesta con mucho calor y donde Olga, Salma, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí fueron las jugadoras más reclamadas. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais, dijo Carmona, la goleadora en la final ante Inglaterra y que después se enteró del fallecimiento de su padre. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibirá este martes en el Palacio de la Moncloa a las campeonas. Y mientras tanto, el beso en la boca del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso siguió generando una fuerte polémica. La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, pidió la dimisión de Rubiales y que se activen los protocolos, por considerar que se ha vejado y agredido a una mujer. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, había considerado anteriormente que el presidente de la Federación debería dar explicaciones e incluso pedir perdón. Y eso es lo que hizo Rubiales con el siguiente vídeo. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes. A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. La final ante Inglaterra, con una audiencia media de 5 millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla de casi el 66%, se convirtió en el encuentro de fútbol femenino más visto y con mayor cuota de la historia de España. Y una última anécdota, un empresario sevillano va a regalar a Olga Carmona, también sevillana, su peso en croquetas como homenaje por el gol que supuso que España ganase por primera vez un campeonato del mundo femenino. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes, 22 de agosto de 2023. En la Liga de Fútbol este lunes se completó la jornada 2 con los encuentros a la vez 4-Sevilla 3 y Granada 0-rayo 2, un triunfo que deja al conjunto vallecano, colíder, junto al Valencia y al Real Madrid, los tres equipos con pleno de seis puntos. Almería, Granada y Sevilla, que aún no han puntuado, cierran la tabla. El Atlético de Madrid confirmó el fichaje hasta 2028 de Samu Amorodion, delantero de 19 años, procedente del Granada y por el que ha pagado la cláusula de 6 millones de euros. Además, el Barcelona anunció la cesión con opción de compra del lateral derecho estadounidense Serguiño Des al PSV holandés hasta junio de 2024. Y el catalán Andrés Carrasco, antiguo seleccionador de Kuwait, es el cuarto entrenador español que dirigirá al dínamo de Tiflis georgiano desde 2011. En la tercera jornada de los Mundiales de Atletismo en Budapest, Kike Jopis no consiguió pasar a la final de los 110 metros vallas pese a lograr su mejor marca personal. Y ya el bestué también quedó eliminada en las semifinales de los 100 metros lisos, prueba en la que la estadounidense Sakari Richardson destronó a la reina de la velocidad, la jamaicana Fraser Price. En ciclismo, el ecuatoriano Richard Carapaz no podrá disputar la Vuelta a España que comenzará este sábado en Barcelona, ya que no se ha recuperado de la lesión de rodilla que se produjo en una caída en el Tour de Francia. El belga Renko Benepul, que partirá con el número uno dispuesto a defender el título logrado en 2022, es consciente de que tendrá que afrontar una vuelta muy dura. Y el español Juan Ayuso, tercero en la pasada edición, liderará al Emirates junto al portugués Joao Almeida. En baloncesto, los Oklahoma City Thunder de la NBA decidieron rescindir el contrato de Usman Garuba, quien forma parte de la selección española que va a competir a partir de esta semana en el Mundial. En los campeonatos del mundo de badminton, cayeron eliminados en la primera ronda Clara Azurmendi, Pablo Avian y Luis Peñalber. En el europeo femenino de voleibol, la selección española ganó este lunes a Finlandia por 3-1, sumando su primera victoria y colocándose cuarta del grupo D. Y el boxeador ilicitano Kiko Martínez, la sensación, varias veces campeón del mundo y de Europa de los pesos supergallo y pluma, anunció su retirada definitiva a los 37 años de edad. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.